Sí, buenas tardes familia, te habla Joey, estoy aquí con girasol, girasol, le enseño tu mano, girasol, viste, está aquí conmigo mirando el jardín de las mariposas que está aquí en Orange County, esto es en, ay Dios mío, en Winter Garden, vamos a verlo ahora. Mira, tienen muchas mariposas, mira aquí tienen las flores bien lindas, me gusta mi girasol, para eso la traje para acá, vi muchas mariposas, vi ardillas, vi serpientes, vi lagartijos, muchas cosas bien lindos, esto es al lado del West Orange Trail, que eso va por 22 millas, le da la vuelta a Lake Apopka, estábamos corriendo esta tarde en bicicletas por aquí y ahora solamente estamos, decidimos volver y tomar video de las cosas lindas que vimos, mira estas florecitas que lindas, mira que chulería, y ahí te dice las diferentes clases de flores que son, tienes tus banquitos para que te sientes aquí, tranquilito, el día está caluroso hoy, pero este es bello aquí, mira estas flores, que lindas, mira que chulería. No sé el nombre, sentí algo moviéndose acá abajo, a ver si lo veo, ayer logré conseguir una tortuga, mira las mariposas ahí, mira que chulería, este es un jardín diseñado para atraer mariposas, mira que chulería. Ya he visto tres, mira esta que linda, de nuevo, sitio sano, esto se llama Firecrackers, esta florecita. Ajá, eso de nuevo, esto es gratis, yo alquilé la bicicleta, ella alquiló una, yo alquilé otra, ella alquiló un triciclo, este nos salió en 21 dólares todo, tuvimos un poquito más de una hora, nos trataron bien chévere, y pasamos por aquí, mira otra mariposa ahí, mira otra más acá, mira, mira las florecitas que lindas hay, esta es bien nice, bien tranquilo, nosotros estamos pensando y contemplando mudarnos a Winter Garden porque es que nos gustaba, está lindo, está bello esto aquí. So, de nuevo, si tienes preguntas, viene otra mariposa, mami, que linda, que chulería. By the way, si ves una mariposa, no la toques porque si la tocas, por alguna razón estaba escuchando a alguien que no pueden volar más, o no las toques porque entonces no pueden volar. Bueno, no le toques las alas, si se te caen en la mano, con los pies está bien, pero no le toques las alas porque no van a poder volar. Eso me dijo alguien a mí. Si estoy incorrecto, por favor, corrígeme en los comentarios, mira esto, alguien puso muchos cositos aquí. Esto es en Orange County, esto es en Winter Garden, Florida, al este, perdón, al oeste de Winter Garden. Es más, tiramos la, es a dos millas exactamente de Winter Garden porque estábamos mirando en la bicicleta, cuántas millas, cuántas millas hay, es dos millas, al oeste de Winter Garden. Bueno, familia, ¿te gusta? Está lindo, ¿verdad? Algo interesante aquí en la naturaleza, en el centro. Y ya, mira, le dimos la vuelta, ya se acabó. Ahí están vendiendo casas nuevas, ahí está mi girasol. Y andamos en el Yomovil. Dejé las llaves. ¿Qué es la llave? Ajá. Andamos en el Yomovil. Vaya. Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.